Música Nosotros desde la biblioteca creemos que tiene que existir una comunicación, una situación dialéctica con nuestros usuarios permanente y por eso elegimos que para esta conmemoración, para esta semana tuviésemos una muestra pequeñísima de Walsh y su injerencia en los patrones culturales, la vigencia de su carta, la vigencia de su escritura y la falta que hace. Y lo que ha marcado para el futuro, para la actualidad nuestra. Por eso, esa ausencia, esa falta que hace, la marca de la ausencia, esta elipsis en la lectura de quienes somos como ciudadanos, como lectores, como protagonistas de la cultura. Esto está aquí en la sala principal, están sus obras, sus libros, ¿cuál es la idea y la intención? También hay un video que se puede ver y escuchar. Hay muchos videos, hay muchos videos. Conseguimos una narración en la voz de Rodolfo Walsh, de esa mujer, uno de sus cuentos emblemáticos, según Piglia, el mejor cuento de la literatura argentina. Tenemos un video hecho por las propias compañeras de la biblioteca, que toma a partir del relato de Walsh, de su propio, de datos para una autobiografía, en ese hombre y otros papeles personales. Otro sobre los derechos humanos, con una música muy linda, donde se toma también parte de la carta de Rodolfo Walsh. Tenemos la carta, leída nada más y nada menos que por Alfredo Alcón, y tenemos todo su cuerpo bibliográfico a disposición para el préstamo. Así que todo lo que te nombré, todo se presta. Todo lo podemos tener en casa, en el living de casa, a Walsh por unos minutos. Bueno, ¿quién quiera venir, presenciar, ver en qué horario están, ubicarnos en el lugar? Bueno, la biblioteca de la legislatura, en el horario habitual de las 7 a las 20 horas. Está el televisor, está en control remoto, están los libros, está la disposición. Solo hace falta el espacio interior de cada uno para venir y sentarse a la puerta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!